un trabalenguas Bueno, tú ya estás, Raza Por el momento yo no Por el momento yo no Ah, primero No puedo decir quién, pero ¡Ay! Se me va la cámara El Sansón de Jovita Nadie lo invita Con I Con I Clávez Fonseca, saluditos Vamos, Raza Vamos, 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 ahí está la señora Gloria Monroy, un aplauso para la señora Gloria Monroy Que ya llegó la señora Gloria Monroy No la veo Aquí me salió que está conectada Me anuncia Facebook cuando es una seguidora así fregona Me anuncia A mí no me sale Señora Gloria Monroy, manifiéstese No, aquí ya me, aquí me salió Me mandó un mensaje Facebook Este, una de tus seguidoras Eh, principales se ha conectado Así me dice Ah, ahí está Señora Gloria Monroy No escuchó El eslogan No tenemos el nombre, fíjense Pero el eslogan ya El Sansón de Jovita Nadie lo invita El Sansón de Jovita No, Sansón dije No No Tú estás oyendo ¿El Sansón va? ¿Qué dijo Don Chi? El Sansón ¿Qué dijo? A ver, a ver, a ver ¿Qué dijo? Dijo el calzón de Jovita ¿Qué dijo Jovita? El Sansón de Jovita Sí, así ¿Ya ves? ¿Dije el calzón? Mijón, ¿qué estás pensando? Sí, dije el calzón, raza A ver, díganme los seguidores ¿Dije el calzón? No puede ser ¿Dije el calzón, raza? No, yo quiero que la gente se conecte y otra me diga Pues sí Yo me lo sé El Sansón de Jovita ¿Por qué dice Sansón? El Sansón de Jovita Nadie lo invita ¿Sansón? Dije, no calzón No, pero dijiste calzón A ver, raza, díganme A ver, alguien que dice No, dicen que no Enriqueta Gracias Gladys dice que sí Gladys Fonseca que sí Dije, el Sansón de Jovita Nadie lo invita Sansón El Sansón de Jovita A ver, a ver Manifiesten, manifiesten A ver Vayan compartiendo Vamos para arriba, raza Que no baje Que no baje Vamos para arriba, por favor Y miren lo que se va a preparar La noche de hoy Decirles a ustedes que Esta receta Es gracias al patrocinio de Jovita Lucas De Cotija de la Paz Michoacán Eso Un aplauso para él Nuestro patrocinador Oficial De la sección de comida De Jovita Él es Le se hace llamar Jovito Porque su mami Se llama Jovita Y este Y le dicen Lucas Es A la gente allá en Michoacán Les saludamos Este Mi crío Lucas Es el patrocinador De esta sección Y pues bueno Al mismo tiempo Pues un apoyo para Que echarse un buen taco Aquí Echarnos Porque también ya estoy yo ¿Qué pasó mi amor? Mari Rivas El calzón de Jovita Nadie lo limpia Nadie lo limpia Se le pasa No, ya salieron El calzón de Jovita Nadie lo limpia ¿Qué falta de respeto? ¿Verdad? Se le dijo calzón de Jovita No puede ser Es cotorreo Es cotorreo No, no, no Tú me vas a quedar Es parte del show Es parte del show No puede ser Que yo me equivoqué Pues si yo lo quise decir El calzón de Jovita Nadie lo invita Se mea y luego está Se mea y luego está Ahí La risa de Grandito Se mea y luego está No, no, no No, no No, no ¿Qué pasó? Se mea y luego está Ay, muero ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Dile ayer Que nadie lo limpia Dijo Sansón Mira aquí dicen Dijo Sansón Lo que dijo fue Esmeralda Dice A ver estoy checando Compartan amigos Gracias Joshua Dijo Sansón Ya ven La mayoría de gente mi amor Gracias a la gente Es que yo estoy seguro Lo que dije El Sansón de Jovita Nadie lo invita O sea Agarré los dos errores de ellas Pero no hombre Como son Dijo Sansón De Jovita Gracias Muchas gracias Pasa por tu taco Por favor Jovita Nos dice Que va a preparar Vamos a hacer unos Guarachitos Ay que rico Unos guarache Raza eh Frijolitos De carnita molida Con pico de gallo A la mexicana Pues yo creo que Vaya poniendo la carne ya Porque estamos aquí Plática y plática Y nos emocionamos Yo le ayudo a hacernos Las tortitas Saludos a la gente Que nos va siguiendo Muchas gracias Muchas gracias Este Le vamos a pedir A todos nuestros espectadores Por favor Eh ¿Cómo se dice Participar con respeto Ya que esta es una sección Muy seria La vamos a poner a coser La van a poner a coser La carne Otro hielito Pues vamos a ponerla a coser Le vamos a decir a la gente Que es la pura carne No vaya a coser el plato también No, no Claro que no Primero le ponemos salecito Y no se lo olvide El eslogan El Sansón de Jovita Nadie lo invita No Ya dilo bien Porque se les va a quedar Ese eslogan ¿Y cómo es bien? Pues tú fuiste la que te equivocaste Pues sí Pero Pedí disculpillas El Sansón de Jovita Nadie lo invita Ahí está Dele ¡Gan aplausos! El Sansón de Jovita Nadie lo invita Bravo, bravo Bendita lo dijo bien Gracias, gracias El que hambre tiene En calzón pie ¿Qué es eso? El que hambre tiene En calzón pie ¿Qué es eso? Saludos a la señora Gloria Monroy Señora No puedo leer Un mensaje WhatsApp Que me mandó Porque estoy transmitiendo En vivo Pero le mando saludos Ya después de la transmisión Lo checo ¿Verdad? Mira El Cici Jégar Voy a Veo reír a Brenda Y muero de la risa Yo también Qué padre ambiente Se siento como si estuviera yo ahí Gracias Muchas gracias Su risa es contagiosa ¿Eh? Su risa es contagiosa Por eso Ah Dice Mari Rivas No señora Brenda Yo no dije calzón Yo dije cazón Oye mi amor Le editaste Oye mi amor Checa a la señora Gloria Monroy Este Dice que no la deja comentar Está raro Está raro señora No sé ¿Cómo no la deja comentar? ¿Aquí? En el en vivo No ¿Qué le sale? Me mandó un Señora Gloria Monroy Yo le mandé la captura En la captura Que venía Este Ahí viene tu número ¿O no? A la señora Gloria Monroy No ¿No? Ah ok Que me mande un inbox Mande un inbox Por favor La señora Gloria Monroy Por favor A la página del show del chango oficial O a Brenda E. González No a tu página Yo casi no he hecho con vos A mi página A mi página por favor Ahí señora Gloria Monroy Por favor Ahí me dice Manifiestese Para saber que estamos bien preocupados El día de ayer anduvimos checando En diferentes partes Hablando A ver si se encuentra usted bien Y pues bueno Se está perdiendo usted ahorita El eslogan El sazón de Jovita Nadie Ella no puede comentar Está bien raro A lo mejor No escribiría muchas veces lo mismo Y que Facebook la iba a poner como spam No pero ella no escribe No No hace eso La señora Gloria Monroy Sí gracias Porque luego crea spam Con Daniel que está Escribe y escribe lo mismo Pero la señora Gloria Monroy No hace eso Entonces Está raro Ahorita vamos a checar A la señora Gloria Monroy Que es lo que tiene preparado Adelante El sazón de Jovita Vamos a ponerle una gotita Para desinfectar Una gotita Ahí está Y la dejamos un ratito Para que Se desinfecte Ahí está miren Rosa ¿Qué va a preparar con eso? Pico de gallo Para la carne molida Para hacerla mexicana Hacerla mexicana Miren que rico La gente que nos está escuchando Un aplauso para la gente Que nos va siguiendo Y que nos va compartiendo Un aplauso para la gente Que nos va siguiendo Y compartiendo Ahí está ¿Qué les parece el eslogan? Platiquenlo Está bueno Acomódenlo Si cree que Lo puede mejorar A como lo hicimos nosotros ¿Cómo era? No Es que a ver si no me trabo Como Como Sí Pero ya partió Era El sazón De Jovita Nadie lo Imita Y va a decir Invita Ajá Ok Vamos a ver ¿Cómo me trabo? Por 20 pesos Que alcanzan Para una coca Porque aunque le decimos Que no debe de comprar coca Él se le antoja la coca Ah, sí Dígame ¿Quién es nuestro patrocinador? ¿Y de dónde es? El patrocinador se llama El patrocinador se llama El chino Jovito Lucas Ajá En En Es de Es de ¿Qué le tiene a este nombre? ¿Cómo? No, no puede preguntar ¿Cómo? No Yo le di una clave Para que se acordara Sí, me dio Pero se me olvidó Es de Michoacán Sí, pero De Michoacán Pero es de Michoacán Pero ¿Cómo? 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 Cargir Nomás es una palabra Se me olvidó Para mí Se me hace difícil Ahí está Saludos Mi Lucas Me acabo de errar A nuestro querido público Veinte pesos Veinte bolívares Veinte bolívares De botija Jovita Para que Botija De cotija La paz De Michoacán Cortija 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 de la paz Un aplauso para la gente Que estamos en 500 En este momento Gracias, gracias Vayan compartiendo Bravo, bravo Bravísimo Bravo Bravo, bravo Lo hicieron Muy bien Tan tan Bravo Gracias a la gente Que nos sigue Un aplauso Eso Gracias a la gente Gracias Vamos para arriba Ya saluda Ya está activo Como todos los días Activo Mi Joshua Joshua García José Jesús García Va usted Diciéndoles a la gente Si es Jesús Va Vaya Diciéndoles a la gente Que compartan Que compartan Que compartan Vámonos para arriba La La El número De espectadores Usted lo ve aquí arriba Así que vaya Yo también soy de Cotija Solo que ahora dice Ay, aquí me salió Una paisana De mi buen Lucas Saludos Mi Lucas Si te conocen allá En el pueblo Como Lucas, carnal Este Para que la gente sepa Que eres tú La mamá de mi buen Lucas Se llama Jovita Todavía vive la señora Que le mando un saludo A la gente en Cotija Por allá Si nos ven Saluden a la señora Jovita Mamá de Lucas Que es nuestro patrocinador De la sección Rica y deliciosa De comida Recuerden ustedes Grábanselo bien El eslogan Ya lo tenemos El sazón De Jovita Nadie lo imita Ahí está El sazón De Jovita Nadie lo imita Ahí está haciendo El El de pollito Mira Ah mira Yadira Calvillo Yo también soy De Michoac ¿Y así puso Micho? Sí No, Micho No Si eres de Michoacán Debes de poner Micho 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 Qué bonita Bien Te dice Margarita Rivas Ay Como y tanto Una profesional Mira 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 Chequesen Por eso Se rebanan los dedos Por eso Se rebanan los dedos Si es cierto Raza Está como el taquero Se quiere ilucir Ay Ay Se me cayó Un pedazo Hasta con los ojos Cerrados Saludos a la gente Que nos va siguiendo Saludos desde Zamora Michoacán Ah saludos Mira mucha gente de Michoacán Michoacán Puro cristalero Michoacano Mira nada más Qué ricura va a estar esto Raza Un taquito algo Porque esto se va a poner Delicioso Mi esposo va a preparar Le va a ayudar a Jovita Unos guaraches Pero ya llevan queso Por adentro Mi amor No Otro rollo Raza Otro rollo Porque el sazón De la contadora Ah no es de Jovita Nadie lo imita Zamora famoso Por los Shongo Zamorano Zamora Dice Don Jovito Dice Ah Jovita Hay que mandar Hay que mandar La Masterchef De veras No Porque les va a ganar A todos Con nuestros seguidores Si podemos mandar La Masterchef Te imaginas Le vamos a poner Una gotita Para desinfectar Miren Raza Todo Bien limpio Desinfectado Para desinfectar Si se la llevan Yo también me voy Miren Raza Si a Jovita Se la llevan A Masterchef Yo también Me voy con ella No nos quedamos Mira todo Se va a venir Raza Mira Raza Si llevan a Jovita A Masterchef También se van a ir Las ninjas Así se nos está Escuchando Masterchef Ana Gómez Dice saludos Desde aquí De Durango Muchas gracias 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 Aquí de Durango Nos saluda O ella se la llevan A Masterchef Y a mí a la Bosque Ah mira A la abuelita Se la llevan ¿Dónde? A Masterchef Y a mí a la Bosque Ella a la Bosque Y yo a la pizzería ¿Eh? ¿Acá? Y yo a la pizzería A la Bosque Para que me ganen Para que me ganen Dante, ánimos todo Mija Yo te voy a presentar Como debe de ser Con la voz angelical Ajá Que a esta hora De la noche Al momento Que usted vaya a dormir Imagínasela cantando Por un lado de usted Y va a quedar Completamente dormido Duérmase Duérmase La hipnotizamos La hipnotizamos A la rurru niño A la rurru ya Duérmase mi niño Porque ya va Nochecer Nochecer ¿Qué es eso? Amanecer Pues vamos Inicia raza Saludos a la gente Que nos va siguiendo A compartir A compartir raza No se les olvide Vamos para arriba Vamos para arriba Esto se va a poner delicioso Ahorita Este Se van a preparar Huaraches Es una comidona Que ojalá Usted la prepare en casa A los que son Administradores De grupos De Facebook O administradoras Permítanos que la gente Comparta Ahí en su En su En su grupo Por favor Es por una buena causa Ahora sí que Por Jovita Y su viejito Vamos para arriba Vamos 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 Bueno Échame ¿Cómo vale yo? Sí Tú rayé el queso Yo Lávate la mano Sí Porque no No nos quieren ver sentadas Pues sí Ve que se nos quita el frío Se nos quita el frío No No ayer No nos quieren ver sentadas Ayer Saludos a la gente Que nos va Siguiendo Esto se va a poner bueno El sazón de Jovita Nadie lo imita Y para dormir Ya en la noche Cuando usted Termine la transmisión Y quiere dormir La voz Que le va a estar Cantando La voz de terciopelo La voz de terciopelo Cantándole ahí A usted Imagínese Y que quede bien dormido Y que si no se duerme Con su Voz Melodiosa Se duerma con La palabra del chango Diciéndole Duérmase Duérmase Imagínese Imagínese Que está comiendo Un taco De la comida Del sazón De la abuelita Jovita Nadie lo imita Y ya después Duérmase ¿Estás a cortar? ¿Estás a cortar? No Primero De aquí Mijer Para que le talle Al revés Y para un cuchillo Hay como un pendiente ¿De qué lado? ¿De aquí? Sí Saludos a la gente Vamos, vamos Vamos para arriba Ahí están mirando el número Ayúdenos a compartir Por favorcito Ahí ayúdenos a compartir Ahorita los saludamos Pero ayúdenos a compartir Vamos para arriba Ya no hemos subido No sé por qué Que no baje Que suba En vez de bajar Que suba Que suba Mira nada más Esto va a estar Delicioso 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 Es delicioso Las delicias De mi abuelita ¿Y el pato Que hoy no ha salado? No lo pasé La orilla Porque ya estaba Ya estaba llorando ¿El pato no? ¿Y si metió el refresco Al hielo? Sí Está haciendo mucho frío No, pero Sabe ¿Usted se tomaría una coca Al tiempo O fría? Fría, fría Fría Exacto Es que se debe de ser No, no, no ¿Cómo vas a comer Nieve caliente? ¿Verdad? Yo Pues tú sí Pero la mayoría de gente no Ahí está Todos están trabajando Yo creo que es El merecedor De que usted nos vaya Compartiendo raza Porque el sazón de Jovita De la abuelita Jovita Nadie lo imita Y pues hoy Están ayudando Las nietas De los dos lados Están ayudando Y mi esposa Está ayudando A la abuelita Para hacerle Unos guaraches Con queso Por dentro Estilo Jovita Estilo Jovita Como no quiere Que la critiquen A ella Por eso le echó Toda la bronca Jovita Para que no le digan A mi esposa Así no se hacen Mejor Le echó Toda la bronca Jovita Es el estilo Es el estilo de ella Arrasa Arrasa Miren nada más Por favor A sus hijos A sus nietos Que no hagan esto En casa Estaría Miren nada más Delicioso 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 Quiero enseñarme A hacer los guaraches Es la comida Que comí En Querétaro Bien ricos De frijolitos Verdura Que se